¿Cuántos años tiene Vasilisa? 23 23 añitos, toda una vida para seguir cantándole al Perú, América y al mundo Vamos a continuar, lo dejamos con la Super Super Familia Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Se me ha preguntado, le he dicho que no Le he dicho que no ¡Baila la cumbia! ¡Muera cinturita! Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Se me ha preguntado, le he dicho que no Lo que yo quiero Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te olvidajo Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferes Ya no te aferes Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Ya no Eso sí, para toda la linda gente de Villamaría ¡Salud, salud! Y para Rubén Bellino también que se ha conectado ¡Así! Esta es la presentación del vivo De la Super Super Familia Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferes Ya no te aferes Ya no te aferes Ya no te aferes Ni me hagas más daño Ya no Eso sí Y para Radio Zamborja Y para Radio Zamborja Y para toda la linda gente de Tablado No te aferes No te aferes No te aferes Ay, imposible Ya no te aferes Ya no te aferes Ni me hagas más daño Ya no Oye, sí ¡Feliz cumpleaños! ¡Oye, Perico! Y para producción de Bancari Y sigue la jubia La jubia sobrosa ¡Oye, Perico! Gracias por ver el video.